¿Qué es la pizzería? Y la termina de hacer usted en su casa. Y no tiene que hacerla. ¿Qué novedad? La famosa prepisa. Se vende en todos los supermercados del mundo. No, porque no se la... Pésimos. Pésimos. Mi madre compraba eso para que yo creyera que la hacía ella. Sí. Pero su madre compraba la prepisa hecha del pan y le ponía a ella la musarina. Sí, por eso me daba cuenta que lo había hecho ella. Arruinaba todo con ingredientes que no iban. Como no había muzarella, le ponía queso. Era un queso de porquería. Sí, la pizza con queso se llama tostado. Sí, sí, claro. Entonces trataba de ponerle algo de tomate y no pegaba ni con cola. Y no, es difícil eso. No, acá se la dan con la muzarella del lugar, con todo... No me parece... Realmente usted me puso muy esperanzado porque me anunció que había una verdadera novedad. Yo creo que es una verdadera novedad. Y no me gustó. Por supuesto más barata. Ah, me gustó. Por supuesto más barata y es rápido, no lo tiene que esperar en estos lugares. Eso es lo mejor, que se la dan enseguida. Ya la tienen hecha, ¿no es cierto? Buenas tardes. Necesito urgente una pizza. Bueno, la quieren... Necesito una pizza con urgencia, tiene que ser ya. Bueno, no, pero un momento que todavía no le pregunté. Necesito una pizza muy urgentemente. Es cosa de vida o muerte. No, no, no hay pizza de vida o muerte. Cada segundo que pasa puede ser fatal. La quiero de muzarella. No. No venga con pretensiones con asuntos de vida o muerte. Le digo, acá en esta pizzería, nosotros... Vengo con pretensiones porque a usted le cuesta lo mismo darme la de muzarella que de cualquier otra cosa. No, no me cuesta lo mismo. Con esta discusión estamos perdiendo segundos preciosos. Sí. Preciosos segundos, los segundos. No, usted. No, ya lo sé, señor. Le digo, mire, a esta pizzería viene mucha gente de paso que pone las balizas de los autos, los taxis. ¿Varijas ponen en los autos? Balizas. Ah. Las luces que prenden y apagan. Ah, ah, ah. Y genera algún lío de tránsito. Un pequeño caos, ¿no? Un pequeño caos. Pero por eso hicimos este sistema de las pizzas precocidas. Yo el otro día corté la calle de mi casa. ¿Por qué? Yo solo. Pero no, no. Porque estaba deprimido. No, no. No se puede. ¿Cómo que no se puede? He visto que sí. Pero no. Yo me encontraba deprimido. Porque ¿cuál es el mínimo de personas? ¿Cuántas personas tenemos que ser? Yo he visto a cinco cortando. Bueno, está bien. Bueno. Y por razones mucho más soportables que mi depresión, señor. Así que como yo me levanté deprimido, corté la calle. ¿Por qué los demás van a estar felices y yo al revés? Y yo triste. No, bueno. Eso es un asunto. Traté de que la mayor cantidad de gente soportara un mal. Es un asunto. Bueno. Así que corté, gracias a que corté la calle de mi casa que no pasa nadie. Porque usted ¿dónde vive? En una... Vivo en una cortada, sí. Claro, sí. Calle sin salida. Sí. Ahí no se da cuenta nada. Tiene que ir a cortar otra cosa. Claro. Lo mejor es hacer el mayor daño a la mayor cantidad posible de personas por una cuestión cuanto más personal mejor. No. Tiene que ser una cuestión pública. No. Notoridad pública. No. Para cuestión pública. No. Sí. No puede ser que por cualquier encono... Yo me enojé con la pizzería. Porque no me quería atender y corté la calle. Bueno, entonces... Mire, si por cada uno que no quieren atender vamos a cortar las calles... Sí. Bueno, no vamos a poder circular, señor. Bueno. No lo van a atender en la pizzería. ¿Qué maneras de comprar pizza hay? Por pedido. ¿Cómo se hace el pedido? Usted llama por teléfono. ¿Usted no tiene un imán en su casa? En la heladera las tengo todas llenas de imanes con direcciones de pizzería. Bueno. Muchas de ellas ya cerraron. Sí, sí, son varias que... Porque en mi barrio ponen pizzerías cada vez que llueve y el tipo se pone a esperar los clientes, no llegan y cierran. Y bueno, claro. Y corta la calle porque se deprime. Es que hay que esperar. ¿Vio que hay que tener un maestro pizzero? Es difícil, ¿eh? Si usted no tiene un maestro pizzero... No hay más, ¿sabe lo que hacemos nosotros en esta pizzería que pusimos nueva? ¿Qué hace? Nosotros compramos la pre-pizza y la calentamos en el horno. No, pero eso no sirve. Para eso voy yo al supermercado, me compro una pre-pizza. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Pero bueno, pusimos estas mesas y bueno, música. Pero usted puso la Vera Pizza Italiana. Sí, exactamente. ¿Pero esta es la Vera Pizza Italiana? Sí, señor. ¿Qué es una pre-pizza? Bueno, ¿de quién sabe cuál es la verdadera pizza italiana? Bueno, no, pero si esta es la verdadera, es la de mentira, señor. Bueno, cuesta es la falsa pizza italiana. ¿Y qué? ¿Cómo es que encima, compadrito? Bueno, ¿qué otra manera de comprar pizza? Bueno, usted la llama, viene la moto, pero eso a veces la moto tarda o si... Sí. El tipo que vino a traérmela el otro día me contó que había tardado porque habían cerrado la calle. ¿Cortaron la calle? Cortaron la calle un tipo que se había deprimido y cortó. Bueno, no, así no se puede. Ya sé quién es el tipo, estuvo por acá los otros días. No me diga. Sí. Pero ¿cuándo prescribe... Esta sí es una pregunta, ¿eh? ¿Cuándo prescribe un pedido hecho por él? Claro, cuando uno debe entender que la pizza no te la van a traer. Claro. No, y además no aceptarla. Yo llamo a cada rato, ¿eh? ¿Cuánto? Por ahí siempre digo a otro que llame. Llamá, llamá, llamá. Bueno, ¿qué pediste tal cosa? Pasan 10 minutos, che, no viene. Bueno, me dijeron aproximadamente 6 horas. No, 6 horas la jornada laboral del maestro Pizzeros, señor. Entonces pasan las horas, las horas y... No, yo en realidad a los 15 minutos llamo. Bueno, ¿y qué dice? Bueno, ¿se acuerda de mí? Soy de acá, de esta dirección, así, así. Que pedí, no sé si se va... Por esto se va a acordar. ¿Qué? Pedí una de muzarella con bastante muzarella. No, todos, mire, todos los llamados son iguales. Todos piden una de muzarella con... El mío no era igual porque yo le dije, mire, cuidado porque yo la quiero con mucha muzarella. Y si se puede apurar, apurese, ¿se acuerda? En realidad no se va a acordar porque no llamé yo. No por la voz. Se va a acordar por el concepto. No, no, está bien, pero el concepto... ¿Entiende? Lo escucho, muchas veces escucho ese concepto en la piscina. Y bueno, usted tiene que entender que hay algo de personal en cada llamado. No, yo comprendo. Bueno, como quiera que sea. La suya ahí. Yo vivo... ¿Dónde vive? En la calle Palpalá, 12. Sí, Palpalá, 12. Bueno, me imagino que no tendrá muchos llamados de esta dirección. Espera que me fijo porque de Palpalá tenemos varios, pero no de 12. A ver, la suya... Ah, la suya está saliendo, ¿eh? ¿Está saliendo de dónde? ¿Está saliendo de acá, de la pizzería? Bueno, siempre... Le voy a decir, yo ya llamé muchas veces a esta pizzería. Sí. Y cada vez que llamo, un poco ansioso porque la pisa no viene, me dicen que está saliendo. Qué casualidad, ¿eh? Y bueno, no sé. Me llama poderosamente la atención. ¿Sabe lo que creo? Es que usted me está mintiendo. Pero ¿cómo me dice semejante cosa? Si no está saliendo nada, que ni se fijó usted. Sí, señora, acá la tengo. Y me dice, está saliendo para que yo me tranquilice por otros 10 minutos. Pero no, yo le digo la verdad. Mire, por suerte, nos va muy bien. Yo no le pregunté cómo les va. No necesito. Bueno, a mí me va mal, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque pedí una pizzería hace como 15 minutos y todavía no llegó. Pero está bien, yo comprendo... No sé si 15 minutos o una hora. No, usted me dijo 15 minutos. Pero a mí me parece que hace como una hora, porque está el famoso tiempo relativo. No, discúlpeme acá. La de Palpalá 12, ahora que me fijo, la tengo hace 10 minutos. Así que ni siquiera son 15. Dice, el pedido está registrado hace 10 minutos. Muy bien, ¿qué espera para traer? De los cuales 5 se han ido en esta conversación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Usted solo trabaja ahí? No, yo solo no. ¿Me la va a traer usted? No, no se la voy a llevar. Bueno, digaré al tiempo que la agarre y que se vaya, no que espere que yo... No, pero usted está ocupando la línea. Hay otra gente que quiera hacer pedido. A mí que me importa. Y sí, se la puedo tomar como lucro su santa. Me importa solamente de mí mismo, señor. Sí, de usted mismo. Atiéndame a mí, traiga primero la mía. Ah, sí, la suya, la suya, que vive solo en el mundo. Palpalá 12 es el centro del mundo. No, no vivo, solo en mi casa vivo, no en el mundo. Vivo solo en mi casa porque mi novia me abandonó. Pero, bueno, señor, no es asunto mío. La persona que llamó era un vecino, en realidad, no mi novia. ¿Cómo se llama su novia? ¿Por qué? No, curiosidad. Bueno, se llama Nuria. ¿Nuria? Sí. ¿Es pelirroja? Son cosas mías. No, 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 digo... Bueno, sí, 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 es pelirroja. ¿Nuria la colorada? Ella llamó a muchos... Sí, Nuria la colorada, la habrá dejado posiblemente... Alguna vez ha llamado a ella, ¿no? Ahora no dijo que llame a ella porque es ineficaz para llamar. Todas la toman para el churrete y no vienen. Sí, muchas veces la ha venido a buscar personalmente, la pizza. ¿Quiere hablar con ella? ¿Está con usted? ¿Es nuestra maestra pisera? Con razón, ahora entiendo todo. Ella se fue y me dijo que iba a buscar una vida mejor, con una profesión, con futuro. Y que al lado mío no encontraba más que ansiedades. Bueno, no se ponga así, tampoco es para tanto, amigo, vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quiere que le diga una cosa? Suspenda la pizza. No, pero ¿cómo? Suspenda la pizza, ya está marchando. No estoy, sí, no estoy para pizza de mozzarella. No, pero está... No, me ha dejado... Está saliendo, le dije que está saliendo. Me ha dejado mi novia y no estoy... Suspenda la... Va, suspenda la mitad. Pero no le puedo suspender la mitad. En vez de una grande me trae una chica. Pero no puedo mandarle una chica porque ya le tomé el pedido de la grande. ¿Cuánto? ¿Cuántos belines que tiene usted? No, no, ¿cuántos belines? No, eso está marchando, yo le digo. Además, le digo una cosa. Nuria vio que tiene un carácter. ¿Puedo hablar con ella? No, mire, en este momento es su horario laboral y está trabajando. Bueno, entonces dígale, de parte mea, que en realidad yo estoy dispuesto a perdonarle todas las ofensas que ella me hizo, que son muchas. ¿Se va a acordar? Sí. Que yo estoy dispuesto a perdonarle todas las ofensas que ella me hizo, que son muchas. Bueno, le digo y... Dígale. Aguardo un segundito, ¿eh? Hola. Hola, sí, hola. Mire, Nuria me dice que estaba escupiendo la pizza que le estábamos por mandar a usted y me dice que ya sale el pedido y, bueno, me dijo una serie de obscenidades acerca de su... Dígale, dígale que yo reconozco que a veces no soy una persona muy divertida, pero que, por el contrario, soy muy aburrida. Bueno, eso mejor no se lo diga. No, no, le digo la primera parte. Dígale que... Bueno, le tengo mucho afecto. Dígale que le tengo mucho... Pero afecto no es una palabra de amor. Bueno, ¿qué quiere que le mande a decir por usted que la amo? No, bueno, no sé, pero... Bueno, bueno, dígale que la amo, dígale en una palabra. Bueno, a ver, le digo, Nuria. Sea un poco más confidencial, no se lo grite desde acá. Están oyendo todos los parroquianos. Hola, mire, discúlpeme, pero... Usted no estará inventando los mensajes. ¿Pero cómo voy a estar inventando los mensajes? Se tarda muy poco en volver. Pero si la tengo acá al lado, está Nuria preparando las pizzas acá al lado. ¿Qué dijo? Dígame que estoy ansioso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Miren, no lo tome a mal. ¿Eso dijo que no lo tome a mal? No, no, digo. Bueno, muy bien, dígale que no, que la perdono. No, 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 pero... No lo tomo a mal y que la perdono y que vuelva a mí y que las puertas estarán siempre abiertas. Sí. Están siempre abiertas porque no... ¿La dejó ella abierta cuando se fue? No, no, no tengo puerta. Ah, no tiene. Palpalá 12 sin puerta. Sí, cortina. Mire, ella me dice... Yo se lo digo como me lo transmitió ella, ¿eh? Son palabras de Nuria. Que usted le da asco, digamos. Que tiene arcadas cuando piensa en usted. Bueno, muy bien. Y ningún buen recuerdo de nada de la... Dígale que me doy cuenta de que todo eso me lo dice porque no puede soportar lo mucho que me ama. Y para tratar de alejarme, me está diciendo eso. Estás asustada, Nuria, dígale. Bueno, le digo a ver. Asustada de tanto amor que me tienes. Acá dice que... Y de pensar que yo podría rechazarte, Nuria. Espera que no me acuerdo. Nuria, no, Nuria. Nuria, Nuria. Sí, claro. Dice que es hermoso estar asustada así. Bueno, que yo soy hermoso. No, que es hermoso estar asustada de que no se da cuenta. Dígale que la espero en la esquina. De Palpalá y la otra. Sí. Que yo para que me reconozca... Bueno, no hace falta porque ya nos conocemos. No, no, ya se conoce y además Palpalá, si no tiene salida, tiene una sola esquina también. Claro, en la esquina de Palpalá y lo que sea porque... Esa es acortada. Claro. Me dice que va a ir ella personalmente a llevarle la pizza para estampársela en la cara. Esto es lo que me dice Nuria. ¿Quién de qué sabe? Señor, es un rechazo. Siempre fui así yo. Pero... El éxito que tengo con las damas. Ah, disculpe, ¿no? Que me jacte delante de usted. Y menos por teléfono, ¿no? Bueno. Bueno, nada. Simplemente eso... Está un poco demorado el pedido ahora. Yo le dije que ya estaba saliendo. ¿Qué? Que estaba saliendo a la pizza para allá. Ah, sí, sí. Pero bueno, ella no se desprende. Tiene como cierto encono con su unidad. ¿Y si la voy a buscar yo? ¿Quiere venir con todo gusto? Venga. Y me llevo la pizza y a Nuria. No, no, Nuria está cumpliendo su horario. ¿De qué se ríe, señor? No, de nada. Pero me pareció que quedaba elegante. Además, mire... Ahora... No me digas que... ¿Qué cosa, no? Ahora que veo que me ama tanto, me río de mí mismo porque yo estaba celoso, ¿eh? Pensé que ella andaba con otro. ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, con Nuria... Estos celos estúpidos que tengo a veces. ¡Ay! ¡Ay! Con Nuria estamos terminando nuestra relación. No me digas que... Nuria anda con... No, Nuria... Anduvo conmigo bastante tiempo... ¿Con usted? ¿Anda con usted? Ahora no, señor, quédese tranquilo. No, no, trate... Ahora te agarró el miedo, ¿eh? No, ¿qué miedo me va a agarrar? Que vaya allá y te dé tu merecido. Pero, ¿qué miedo me va a... Incluso para quedar bien con Nuria. A mí me gusta mucho... Pelearme con los novios que tienen mis antiguas novias. Y hacerme... ¿Sabes qué es muy eficaz? Que te la den. Sí, me parece. ¿Que se la den a su novia o que se la devuelvan? No, no, que te la den la viaba. Claro, pero... Entonces, tu novia te deja con otro tipo. Entonces vos vas, te peleás con otro tipo y el tipo te faja. Y vos quedás ahí, en el piso, agarrándote, sangrando y llorando, con la cara llena de barro, y tu novia se enternece y vuelve con vos. No ocurre eso nunca. ¿Cómo que no va a ocurrir? Lo tengo perfectamente planeado. No, señor, no ocurre. Es un doble rechazo lo que va a recibir. ¿Qué es lo que pasa entonces? Un doble rechazo. Ella le va a decir, te di, ni le va a decir nada, se va a ir. Ni le va a decir nada. Así será, encima que me fajan. Y bueno, señor, ahora es así. Entonces mejor corro, porque... ¿Para qué me voy a ir a pelear con un tipo? Que me fajen, encima la mina se va con el tipo. ¿Qué gano yo? No, por eso, señor. No sé, usted está insistiendo ahora. Fajarlo yo no puedo, porque soy muy cobarde. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nuria no va a volver con usted? Bueno, entonces, ¿sabes qué? ¿Qué? Suspendé la pizza. No, pero ya está saliendo. No me importa si está saliendo. Y si tenés una pérdida, o sea, vendésle a otro la pizza. Pero ya que se la voy a vender. No vengas, ni vengas tampoco a tratar de que te la pague igual la pizza. Sí, sí, está, ya está. Porque no te la voy a pagar. Ya está toda escupida por Nuria. ¿Sabés que soy yo abogado? ¿Y qué? No te da miedo, te da miedo, eh. Mirá cómo tiemblo, mirá cómo tiemblo, abogado. Así que no te la voy a pagar la pizza. Sí, palpaladoce, te voy a ir a buscar ahí a la puerta, a la cortina de tu casa. Te voy a ir a buscar allá y te voy a sacar a patadas en la pizza. No importa, no importa, pausa, pausa. Adiós. Gracias. 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 Gracias.